Hey chicos que tal como estan? Bienvenidos y gracias por estarle dando cuenta aqui con nosotros Un saludo y un abrazo, no lo que quiera que se encuentren chicos Pues estamos en el reinicio de cuenta, vamos creo que en la, en el capitulo 14, en la parte 14 de este capitulo De esta serie, este no hemos abierto la cuenta, hemos estado estancados tambien Este vamos a ir checando, porque este, veamos que nos puede notar Pero miren esto, no he checado esto tambien, esto no lo he checado, osea no he abierto la cuenta para nada Y este, y esta muy 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 cañon esto, eh Entrega especial que tenemos aqui, no tenemos nada de entrega especial por aca Vamos a adquirir estos 20 que tenemos Estos otros 10 estan aca Demonios, no he checado de verdad, eh, no lo he checado, no he checado nada de esto No tenemos ni siquiera llaves, estamos jodidos, estamos jodidos Bien, pues ahí lo tenemos chicos, es lo que tenemos por ahora No tenemos otra cosa mas Solo eso Y pues bueno, es lo que nos da ahorita oportunidad Ya casi nos vamos para los, para las 5000 y este De oro, ya nos falta poquito tambien Vamos a irnos a todos contra todos Porque ahi es donde nosotros tenemos oportunidad de juntar un poquito mas de plata Hacer el daño que corresponde De las armas que tenemos obviamente, porque Armas chetadisimas, pues no tenemos Vamos a la batalla, vamos a castillo Vamos a sacar a Hawk Vamos a ver como estan las cosas Sacamos a Hawk, vamos a ver quien es este tipo Venga, si no le damos la bienvenida aqui Ok, es un Oiyun Con Sonicas No me lo esperaba De verdad no me lo esperaba Pero se va Ahi esta, se fue Viene con Sonicas También ese Fujin, eh Cuidado con Fujin, con Sonicas, eh Cuidado Que me lo llevo, eh Que me lo llevo Hijo de la guayaba Se lo llevo el otro tipo Se lo llevo el enemy 1 Venga, que ofrece, que ofrece este men No bro, en serio me los estan robando Vete al carajo Que me estas diciendo que no Vete al carajo Vayanse al carajo En serio Me lo quitaron No manches Ah, te pones perro, eh Te pones perro, neta Aquí esta otro Bien Pues a dar, le pasa el escudo Imbécil No es el escudo normal No es el otro escudo Ese si lo pasa Cayo por allá Es un Neo Cayo un Neo Cuidado con Neo Cuidado con Neo No tengo las estan No tengo las estan No lo cargamos chicos No lo cargamos Tenemos 70 de baterías Ya nada más Ya no tenemos muchas baterías También Eso es lo que Merma también la batalla Porque ya no tienes Como recuperarte No tienes No tenemos piloto legendario Para recuperarnos Un poquito más de vida Va a ser el daño Que toca hacer No toca hacer mucho Pero Todavía vamos a hacerlo Dura mucho No iba a durar mucho Venga Vamos con esa Natasha Vamos con Natasha Chicos Vamos con Natasha Vente, vente, vente A muchos les agrada En el sonido De las nuevas En el nuevo sonido De las armas A otros no tanto De hecho no A mi me gusta En lo particular Se oye bien Se oye muy bien Ahí esta Ahí esta Vamos a tomar esto ¿Qué salió? ¿Con qué salió? ¿Con qué salió cemento? Ok 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 Si me esta bajando vida No wey Me chingo Si me esta bajando vida Vamos a irnos otra vez Con este Este wey me esta jode Estaba desde ya Pegándome Con esas armas Bueno Tenemos aquí Otro Otro chico Que anda por acá Este fue yin Ya tenemos más enemigos Por acá Ah Ya dicen ¿Y cuántos tengo? Ah no si Ahí están Ya los vi ¿Cuántos he eliminado? Son seis Jaja Perdón No lo había checado bien Seis 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 Muy bien Cuidado Se lo van a hacer Un Un sandwich A ese men Ya no tenemos Baterías Chicos Ya no tenemos Baterías Ahora si Se nos acabaron Las baterías Ahora ¿De dónde saco Las baterías Hermano Más que ahorita Estoy pobre No he tenido Este Cajas De cofres Que abrir Si va a estar Complicado Este Tener baterías En este En este En este hangar Es complicado Es complicado ¿Qué salió? ¿Qué salió? Lo están funando Rápidamente Este men Bájate 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 Uy es el Fujin Es el Fujin Bájate Bájate Wái Uy, sí me desmadró Pensé que no lo iba a hacer Pero sí lo hizo, cabrón A ver, vamos a irnos con Hawk Me acerqué demasiado No, ya se lo funaron Se lo funaron ese man ¿Salió aquí arriba? ¿Qué salió? ¿Con qué salió? Natasha, otro Fujin ¿Con qué salió? ¿Un Leo? Es un Leo Sí, Leo Que se acerque Nada más tantito Acércate, acércate, acércate Ahí está, ya mamo Sí Adiós, Leo No, no se lo llevó ese güey Wow, cómo bajan esas cosas Como no tengo este Mejorado a Hawk Sí, me lo están desmadrando Muy, muy, muy rápido Vamos a hacer la escapación Pues, ni modo Vamos a tener que escapar Venga Aquí no se le escape No, güey No, güey No, vamos a llevarnos a Griffin Creo que Griffin Le va a bajar un poco más de vida Que Hawk Griffin le bajará más vida Que Hawk Enemy 4 ¿Con qué saliste ese enemy 4? Rayos No te dejas ver, hermano ¿Qué eres? ¡Maldito! Ese es otro titán Es otro titán, güey Me lo podría joder, güey Me lo podría joder Uy No, es que, güey Están los dos ¿Cómo es posible, güey? No es cierto No es cierto esto Es en serio Pues estaban los dos, güey No es cierto, bro Desmadraron a mi Griffin de volada La pensé demasiado, güey Me expuse en un lugar En el cual no debía haberme puesto Esas fueron las consecuencias Ves que yo ni siquiera tengo el titán Hermano, no Ni siquiera Ni siquiera he llegado al nivel 23 De hecho Ni siquiera hasta eso he llegado Ok, sacó otro bot No sé qué cosa es No, ya se acabó el tiempo, hermano Se acabó el tiempo No me gustó tanto esta partida El mapa de por sí La está regando Porque está muy largo Y poco avanzan estos bots Este, llegamos a un millón 300 Quitamos esto 9, 8 Mira, me faltaban también unas dos Para que me alcanzaran Vamos a ver el siguiente Esperemos que en esta ocasión Nos vaya un poco mejor Un mapa corto O sea, corto Pues ya es mucho más La diferencia, ¿no? Bueno Death City No se diga Eh Vamos con Griffin Vamos con Houghton Vamos a irnos con Hawk A ver ¿Quién se esconde por ahí? Ya lo vi, ya lo vi Es un Fujin Se escondió un Un fucking Fujin Por ahí No importa Hoy te lo fundamos Creo que es el mismo Hermano Creo que es el mismo Que nos tocó hace rato Eh Ok Va a recargar Me va a madrear Me va a madrear Wey No Es que sí hermano Me va a madrear Como es posible esto Está fuerte Ese escudo Que tiene ese men Bueno Al menos Se me lleve a ese men Nos llevamos Ese güey ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo del baño? ¿Qué pedo? ¿Es un Scorpion? ¿Qué es? ¿Qué rayos es? Bueno Vamos a matar Porque no quiero Investigar Después de que me Maten a mí Mátalo Mátalo No mames Es un Cossack En serio No güey Me lo va a ganar El otro güey No No seas cabrón No manches Es en serio Es un Steaker Este güey Qué pedo No manches No manches Con esta gente Robando las kills No manches Qué sad Bro Qué sad Crysonicas Ya no vivió Para contarle Este güey Ahí está Llevamos Dos kills Oh Viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene indignado Viene indignado Que viene Serene Vente 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 Güey Ya no tengo baterías Ya no me puedo Reparar la vida No tengo baterías Hermano Ya me madrio Me madrio No mames A ver Ya no se va a mover Ahí está Ahí está Lo eliminamos Tenía Taran No me podía acercar Porque si no me iba a hacer el daño También con las Taran Por eso también decidimos alejarnos Con el salto Para que cubriéramos O disfrazáramos ese daño Y no nos afectara ¿Qué viene? Uy cuidado Uy cuidado Esta vaina loca Están Cuidado hermano Cuidado Ese pequeño salto que hizo Bueno me salvó Aunque sea un poco No se ya me dio la madre No Güey La estoy regando bien Cabrón Güey Y para acabarla Tengo ya los bots Que no quiero sacar tanto El problema Se trata demasiado En En ir Mira nada más Ese güey tiene módulo de salto Va a venir hacia acá Güey ya de aquí ya no pasa Se lo robó ese güey Ay con un carajo Con esta gente No Ya me lo robaron también ¿O no? Bueno al menos Bueno al menos Ese era mío Porque ya le había bajado ida Ya le habíamos bajado ida Ese ya era mío Está otro bot aquí Ese es un carnage No Es una Natasha Con encile Buena jugada Natasha con encile Vamos por ella Vamos por ella Uy cuidado No El leo ya no va a aguantar más No Me lo fue un Aaron hermano Tenemos para otro Griffin Venga vamos a darle Espero no malgastar Este Griffin Por favor No que me toque Un enemigo Tan Chetado Pero si este Mira lleva Ese güey Es con las que iba Las Tarancro A ver creo que si No manches Armas de 600 Y 500 metros Tiene tu lumbas Cuidado con este tipo Entonces Venga Venga Mientras más cerca Este yo Hijo de la chingada No me lo pude robar Aquí si Se trata de robar Venga vamos a darle Pues chingado No wey Me lo quitó Ese pinche titán Wey Y allá está ese güey Jodiendo otra vez Dios Que estoy haciendo hermano Me estoy Exponiendo demasiado Las pinche baterías No están a mi favor Ahorita No y si huyo Me van a joder Vámonos Vámonos Les dije Si iba a escapar Me iban a joder hermano Esto ya no Ya no me está gustando Esto si ya no me está gustando Ya Está muriendo esto Uff Y eso pasa Porque no le he echado ganas Aquí en esta otra cuenta Eso pasa por Dejar la cuenta Y regresar después Y es que Pues si es que si Se tiene que dedicar Mucho tiempo En esta cuenta hermano Mucho tiempo No se estoy pensando Hacer un directo Para sobresalir Esta cuenta Un poquito Un poquito Nada más para juntar plata Para sobresacar Un poquito esta cuenta Porque ahorita Como me voy a enfrentar Wey Un lance Con un titán Como lo voy a hacer hermano O sea Escondido Si si Pero este güey Me va a alcanzar Tanto temprano Y me va a joder Tiene una ventaja De 100 metros más Por la llama Esa que enciende Y no es la llama Del amor Miren O sea Ahora que Vamos a irnos escapando Miren nada más Ahí viene Ahí viene siguiéndome Esa llama Ahora vámonos Y ahorita Me va a llegar Por atrás Me está jodiendo Ya bien Les dije Ya Hasta ahí fue Ay No puede ser Wey De verdad Que Que triste ¿No? Bueno Cortamos esta parte Y volvemos Cuando ya termine ¿Vale? Ahí está el resultado Chicos Quedé en tercer lugar Casi 900 Mil de daño No Por mucho Me jodieron Con las kills O sea Imagínense Cuántas kills Yo tuve Y los demás Me duplicó Este Momo líder Y el otro Pues sí También lo Casi casi Lo triplica Así que este Bueno Ahí está el resultado Chicos Vamos a prestar Vamos a ver Estoy pensando Seriamente Como les comenté Váyanse la chingo Ustedes Estoy pensando Seriamente En hacer un directo Estoy Estoy pensando En hacer un directo Pero no sé Si sea conveniente Hacer un directo O no De esta cuenta Porque luego Porque luego a veces Me piden Un pvp Y yo lo que quiero Enfocarme Es en darle Pues a las partidas En chingarme En plata Pues o sea Gastarlo Y acumular Plata Para juntarlo Y así pueda Tener que mejorar Mis bots Y estoy Estoy pensando Seriamente Si hacer O no Hacer Directo De esta cuenta Ustedes Pónganme En los comentarios Si es prudente Hacer directo Con esta cuenta Háganmelo saber Para ver si podemos Hacer directo Más tarde O mañana Pero eso si Tengan la conciencia De que no me van a estar Pidiendo pvp Porque Quiero echarle ganas Quiero subir esta cuenta Poco a poco Quiero irla subiendo Ya tenemos poco Para el oro También Para el quinto espacio También lo que quiero También sacar Para Para todo esto O sea Para que Todo esto fluya Y todo esto Este Crezca Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este pequeño video Que hice para ustedes Yo me despido No sin decirle Cuídense mucho Nos vemos en un siguiente video Siguiente directo Que vayamos a hacer Un saludo a todos Nos vemos Hasta la próxima Adiós